Con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional, el senador de la provincia de Duarte, Amícar Cromero, presentó sus memorias legislativas 2016-2017, donde además firmó nuevos acuerdos de cooperación con varias instituciones sin fines de lucro. Le doy gracias, muchas gracias a Dios por permitirme trabajar. Para una provincia tan noble, tigna y la periódica, todo lo que hacemos me resulta insuficiente para lo que ustedes merecen. Por lo que cada día asumo con mayor decisión la responsabilidad de que me han confiado, de representarlos con decoro, pero con humildad, pidiéndole a nuestro Señor que guíe mis pasos para continuar siempre por el camino correcto. Dicha presentación fue realizada este jueves en uno de los salones de actos de la ciudad ganadora de este municipio de San Francisco de Macorís. ENTN, Robesón Polanco